¿Izquierda? ¿A la izquierda? Sí, izquierda, no derecha Mujer tenía que ser Jonathan, una pregunta, ¿cómo hace el perro? ¿Para qué? ¿Cómo hace el perro? El tigre El gato El león Y el perico Miren pues, qué chimba para la gente que no creyó en la mandala Los conocidos, los parceros, los amigos Vea pues, voy a venir viendo la navecita Gracias a Dios Miren el carro que me trajeron para la barra A ver, ¿de qué me voy a morir? A ver, ¿esto tengo que pararlo yo o qué? Cámon Complicado ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que? Eso no es yo, supongo. Eso fue, como, loco. No tengo nada, eso no es yo. Mientras tú pierdes el tiempo viendo videos en TikTok... ¿Qué pasa? Yo también. ¡Chocan los cinco! Mi amor. ¿Quién? ¿Por qué estás con él? ¿Quién eres? No te conoces. No, ¿quién eres tú? ¿Quién es él? No lo conozco. ¿Cómo que ya no me conoces? Soy su novio. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué onda? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? No lo conozco, de verdad. ¿Cómo que ya no me conoces? ¿Ya te olvidaste lo que pasó entre nosotros? ¿Cómo que lo que pasó? Nunca lo he visto, te los quiero. A ver, espérame, espérame. ¿Qué onda con esto? No entiendo, no entiendo. No entiendo. ¿Quién es? No te conozco. Mi amor, no puedes decir... ¿Quién es él? No te conozco. ¿Quién es él? ¿Quién es él, mi amor? Yo soy tu novio. No te conozco, vete aquí. No, yo soy tu novio. ¿Por qué te he visto? Ah, por él me cancelabas. No lo conozco. Por eso llegabas tan tarde de tu trabajo. ¿Quién es? No, ya me olvidó, ya me olvidó. Sí, sí me ubica. Nada más te está mintiendo. No, pues por él me cancelaba la cita. Yo soy su novio. ¿Con él es el que hablas? Yo soy el oficial. Claro que sí. No sé, ¿verdad? Carnal, no sé ni quién eres tú. ¿Tienes muchos cólicos? Ay, amor. Llegó Andrés. Así se le dice el periodo. Ay, yo creí que era mi otro novio. Uy, te pasaste, Andréa. Amor, ya me voy. Ya, ya. Te voy a pasar esto. ¿Sabéis por qué? Para que yo pueda peinar a la demás. Ah. Oh, bebé. Oh. Ah. jajajajajajaja jajajajajajaja Ebene, si logras atrapar mi tarjeta con la frente Te compro el juego que quieras Ya, sin lado ¿Listo? Sí Uno, dos, tres Igual me lo voy a comprar Lo que no sabe Es que es su tarjeta ¡Bueno! ¡Mariana! 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 ¡Güey! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Doña Fanny, mami Que si le hace el favor yo le presenté mamón unas cortinas Las blanquitas Es que ella hoy invitó a mis tías a almorzar Las chismosas Y sabe que ellas critican tontos Para que no vean eso todo feo de la de acá ¡Gordo salvaje! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Ay! Bueno esto es una historia para que ustedes vean como mi novia se lleva con el ganado ¡Vean! ¡Miren! Ella relacionándose con mi ganado Oye Carbóncito Carbóncito te tengo en reto con esto Sí Carbóncito te tengo un reto con esta tapa Ya ¿Qué me vas a hacer? A ver El reto consiste en ponernos esta tapa en la frente Y el primero que la bote gana Entonces yo te cuento tus segundos y tú me cuentas los segundos a mí ¿Sí? ¿Sí? Dale Uno Dos Tres Hace re fácil Dale Pero no tan duro, no tan duro, no hay necesidad Vale Dale Cuéntame pendeja Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué p***o? ¿Qué p***o? No creo que... Es buena poza En un laboratorio dos gays hablaron No lo veo Tres ¿Qué p***o? Tres Y ¡Gracias!